Tuvimos el cierre de lo que es el Centro de Apoyo al Niño a la Familia que está ubicado en Villa Argentina con una concurrencia muy importante. La verdad es que se trabaja mucho durante todo el año para poder llegar a estas convocatorias y a estos cierres de año que son tan importantes como muestra de todo lo que se trabaja con los niños, con las niñas y con las familias durante todo el año. ¿De qué trató el cierre del taller? ¿Estuvieron las familias? Sí, bueno, fue una kermés con todos los juegos reciclados que se trabajó también, fue uno de los ejes más importantes que se trabajó durante todo el año, que fue todo lo que es el reciclado, la reutilización de materiales. Así que bueno, las docentes junto con los niños armaron todos los distintos stands y también se hizo toda una muestra de otro eje que se trabajó y que se articuló, que es sobre los derechos de los niños y niñas. Así que bueno, eso fue uno de los dos grandes ejes que estuvieron de manifiesto ayer en la kermés en el cierre de lo que fue el centro de apoyo. Bien, ¿con cuántos niños terminaron contando fin de año en el centro de apoyo? ¿Cuántos estuvieron asistiendo? Bueno, estamos terminando ya un poco del año, ya a esta altura del año no hay inscripciones, siempre se van sumando, todos los meses nosotros tenemos las inscripciones abiertas durante todo el año, en cualquier época, digamos, cualquier mes del año estamos recibiendo niños, pero más o menos entre unos 84 y 86 niños son los que asisten en los dos turnos, entre los dos turnos. Estamos hablando de unas 70 y pico de familias que forman parte de lo que es el centro de apoyo. O sea, pongámosle uno o dos niños por familia, más de 70 familias colaboran. Sí, claro, más o menos es ese el número. Sí, hay dos hasta tres niños por familia en el centro de apoyo. Bueno, y ya terminó uno de los talleres, también se vienen otros cierres. Sí, bueno, tenemos próximamente el 29 de noviembre va a ser el cierre de lo que es el programa Escuela de Oficios que funciona en el Centro Cultural del Barrio Sabatini, que también se va a hacer una muestra de todo lo que se trabaja durante el año con los diferentes talleres que los chicos han tenido y se comparte también con las familias y se los invita a la comunidad para que puedan acercarse y ver todo lo que los chicos fueron aprendiendo y trabajando durante este año en los diferentes oficios que han tenido. Y también en el mes de diciembre, entiendo que va a ser entre la primera y segunda semana, lo que es el cierre del hogar de día, que también, bueno, es otro de los momentos importantes del año que tenemos desde el área de acción social. Digamos, ¿cuánta gente estuvo asistiendo al hogar de día en el año? Más o menos tenemos un número promedio entre 26 y 28 adultos mayores que asisten, digamos. Tuvimos algunas bajas, se van reincorporando mes a mes, tenemos gente, vamos haciendo desde de 3 a 4 incorporaciones por mes. Así que hoy estamos en 26, 28 adultos mayores. Digamos, ¿hay un número importante en todas las instituciones donde estuviste? ¿Hay un número importante? Sí, sí, la verdad es que sí, tenemos buena concurrencia, buena participación, buen sentido de pertenencia, que es para lo que uno trabaja, que las instituciones puedan ser útiles y funcionales a las problemáticas que nosotros trabajamos del área de acción social y, bueno, en permanente articulación. Todas las áreas trabajamos 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 en permanente articulación.